¡No te repete! ¿Y el día de qué? ¿De qué? Esto va de que los reyes magos se llevan muy mal con Santa Claus porque les está comiendo el terreno y de repente pues Santa Claus el día de noche de Navidad desaparece y no puede entregar los regalos. Bien chicos, como se ha visto Santa Claus ha desaparecido. Hemos mandado una tropa de halcones por aquí para que vayan a buscarlos. ¿Alguien tiene que repartir sus regalos? ¿A santo de qué? ¿Nos íbamos a rebajar? ¿Hacer algo así? Entonces los reyes tienen que entregar los regalos de Santa por él. Jesús, María y José. ¿Qué pedazo de chispa yo? Y lo hace de una manera, en tono de comedia, tono de aventuras. Un director muy cercano, es muy simpático, muy divertido. Es un lujo trabajar con un director que siempre está buscando la excelencia. Es un nuevo capítulo en la historia de la Navidad. Gracias. Gracias.